Música Bendíselo Señor Remueva Para esos carismas que necesita para el servicio Los dones Todo lo que le regalaste en el pautismo Señor Lo ponemos aquí en tu presencia Para que sea utilizado para tu servicio Bendito por siempre eres Señor Gloria, gloria, gloria Gloria a ti Señor Grabamos y te agradezco Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Espíritu de amor Espíritu de amor Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Con tu santo amor Llena 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 Señor Con tu santo amor Te damos gracias Señor Por todo lo que vas a hacer en Él Y a través de Él para nosotros Amén 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 Gracias Cristo Vamos ¿Quién vive hoy? Cristo Para Él La gloria La gloria Y por este Cristo Por este Adén La gloria El Señor está invitando también Nosotros que Hagamos esta gloria al Señor Pero que no va a liberar Hoy día estamos diciendo Que nos va a liberar Nos va a sanar Hoy día el tema que el Señor Nos va a entregar Es que Jesús sana mis heridas Y me detiene Sin duda Me presento Mi nombre Osvaldo Soy del religioso De la congregación de Santa Cruz Muchos me han preguntado Que me han visto algunas veces Se van a poner No Que no me conocen Entonces Para que me conozcan un poquito más Soy religioso De 14 hermanos De distintos países Somos solamente Dos chilenos En nuestra comunidad Tenemos Un padre superior Que es de Estados Unidos Tenemos uno de México Tenemos hermanos De Haití Tenemos hermanos brasileños Y somos solamente Dos chilenos Y el único chilenos Marismático Es que está aquí Con Pedro Y quiero darle A todas Gracias también A la congregación de Santa Cruz Porque realmente Me han dado también Invitación Para poder Anunciar la palabra Del Señor El sacerdote Los sacerdotes Me han acompañado también Y me han dado La autorización Porque han visto El progreso De mis hermanos Han ido a visitar También a mi casa Quiero también Dar un aplauso Al padre Albino Que está aquí Que está aquí Presiden con nosotros Con la verdad Mita igual Y a todos Los paréntanos Tenemos a Padre Albino Tenemos a Calumbilla Un aplauso también Para él Porque lo está Acompanía también Y ha realizado también Esta maravillosa obra Y tenemos a Natalia Torres También que ahí También Ya la conocieron Ya en su Enfuerzo Del canto Quiero saludar Los cantos De jiricó Muchas gracias Por el jiricó Y mira Hoy día queremos Ver milagros ¿No? Vamos a ver milagros Vamos a ver Tenemos también A Elías Que también De la TV Carismática Que está acompañando También Nos está acompañando Gracias Y bueno Y cada uno de ustedes Que a lo mejor Viene por primera vez Y ya conocen Tito de la grabación Carismática Y algunos Que no conocen La grabación Que viene por primera vez Siéntanse Tranquilos Valientes Siéntanse fuertes Porque el Señor Hoy día Es iluminado En tu vida Amén Gracias Señor Y vamos a hablar De este Jesús Que sana Y que nos cura Nuestras heridas Y nos va a entregar Varios pasos Los pasos de Jesús Primero que nada Primero que nada Quería ver un poquito De agarrar un poquito De Natalia Sobre el tema De David David Fue un pastorcito Ungido por el Espíritu Santo El que venció Por el Espíritu Santo Amén Del Espíritu Santo Porque venció a Goliath O sea Nosotros estamos invitados A vencer a Goliath Porque estamos todos Bautizados por el Espíritu Santo Amén A través de tu bautismo Que ha sido sacerdote Revestido de Gala Profeta Y rey Eso ha sido tu bautismo Así que fuerte aplauso Que está bautizado Y vamos a venir A las salvas Por el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Le da la palabra Segunda de Samuel 6 a 14 Dice David Va vestido Con éfo de nino Y danzada Con todas Sus fuerzas 2 Samuel 2 6 a 14 Entonces Lo voy a invitar A danzar Con todas Sus fuerzas Lo voy a invitar A que se pongan En ese traje de nino Pero ese traje de nino De tu bautismo Así que En el Espíritu Manecele bien Porque hoy día Vamos a renovar Con este Espíritu Santo Vamos a ser hombre nuevo Y mujeres nuevas Hoy día Que la enfermedad Se va ahí Hoy día Todo el dolor No vas a tener más dolor Hoy día En el nombre de Jesús Van a salir Todos los dificultados Vas a renovarte Y vamos a lavar al Señor Porque alabando al Señor Significa curarse Y nos vamos a salvar A sanar Con el canto de danzas Eh Podemos seguir continuando Con una Baila de danzas Eh Ya Ya Ok Vamos Si el Espíritu de Dios Se mueve en mí Yo bailo como David Si el Espíritu de Dios Se mueve en mí Yo bailo como David Yo bailo Yo bailo Yo bailo como David Yo bailo 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 Y su esposa se rogaba. Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, danzaba. Y su esposa se rogaba. Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, danzaba. Niños y viejos juntos se gozarán. Los niños cantarán y bailarán La 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 la, hey hey La, 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 la. Alza las manos y al lado Señor, Date una vuelta y danza para él Alza las manos y alaba a tu señor Date una vuelta y danza para él Erengo, chalo, alejé Erengo, chalo, chalo, alejé La paz es cegos, nosotros La paz es cegos, nosotros La paz es cegos, nosotros Llegó nosotros siempre, siempre de la paz Los muros caen, caen, los muros caen, caen Y con ellos las cadenas Los muros caen, caen, los muros caen, caen Se derriban, se derriban Alza que estás El señor entregó en mis manos que rico Grita Y Toca de choca Amén 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 El fariseo de pie oraba así, Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces a la semana y te doy la décima parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia. Y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el techo y decía, Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les dijo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece, será humillado, y el que se humilla, será engratacido. Que la palabra de Dios, perdona nuestros pecados, nos llena a la vida eterna. Amén. Aleluya, 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 y la gracia por estar aquí presente. Es Cristo que te trajo aquí. Tú no estás aquí por coincidencia. El Dios existencia. Dios te tiene aquí porque Dios te pone en un lugar donde Él quiere que tú estés en este momento. Es el Señor que te hace a ti este milagro. Y para que los milagros, los milagros de cada persona, de cómo Jesús va a curar nuestra alma, nuestra sanación interior, cómo Jesús va a curar cada herida que tenemos, hay que orar también por nuestros pasados, nuestras generaciones, nuestro pasado, para que nuestros pecados no se repitan, para que las confesiones no sean las mismas de siempre. ¿Ya? Porque a veces siempre pasan las mismas confesiones. Y siempre hemos pecado, el pecado es el pecado. Hemos pecado, siempre caemos. ¿Pero por qué caemos? Porque nos falta prepararnos para la oración. Somos muy pobres en oración. Y tenemos que aprender a orar. Rezar es súplica. Pero orar es un compromiso. Es un compromiso de tú con el Señor. Y el Señor nos trae la palabra para que nosotros también ya dejemos todo lo que no es de nosotros. Hoy día el Señor te viene a limpiar. Hoy día el Señor te viene a sanar. La enfermedad no es tuya. Ofrézela al Señor. Ya, el Señor sana toda mi enfermedad. Pongo toda mi enfermedad a la paracusia. Así que en este momento vamos a pedir, vamos a llamar cuatro tipos de oraciones, cuatro puntos de oración que son importantes. Dar gracias, pedir perdón, pedir al Señor, y ver a este Dios en tu pasado, cómo te estaba sanando la mano y cómo te estaba haciendo un milagro en tu pasado, en tu presente a hoy, cómo el Señor te tiene hoy, cómo será tu futuro. Cómo quieres que el Señor te tome la mano en tu futuro. Y quédate en tu presente ahora. Ahora es tu presente. Vamos a hacer una oración especial. Vamos a hacer una oración en donde el Señor va a santificar. te invito a que cierres tus ojos y levantes tus manos. Hoy día el Señor nos va a sanar. Y vamos a tirar todo lo que no hay de nosotros. Enfermedades, envidia, adulterio, angustia, todo lo que no hay de nosotros. rabia, culera. Todo lo que no pertenece a nosotros, lo vamos a dejar en laología de Jesús. En este momento vamos a limpiar nuestro cuerpo, vamos a limpiar nuestras heridas. Ya no habrá más heridas, no tendrás que sufrir, nadie tendrá que llorar. En el nombre de Jesús, hoy día, el Señor va a luchar por ti. Como dice el Deuteronomio 22, yo, Yahvé, pelearé por ti, pelearé tu batalla, estaré contigo, hoy Yahvé, estoy contigo. Deuteronomio 22, pero esta vez vamos a expulsar todo lo que no pertenece a nosotros. Vamos a orar de corazón. Vamos a orar de corazón. Y ahora, entrega a todos los pies de Jesús, la sangre de Jesús, se derrame su metida, en tu casa, en toda pintura, se elimina a todos los pies de Jesús. Vale, atrás de Jesús. Víjese, víjese. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, y a todos los pies de la cruz de Jesús. El ser sucedido, arroja toda esa enfermedad, y huya de su presencia, Siempre en el nombre de Jesús Y Jesús entrego toda la confiación entre todos mis problemas Y tu gran beso para el Señor En el nombre de Jesús En el nombre de la Santa Iglesia En el nombre de los problemas En el nombre de la Santa Iglesia Tu dolor naciendo su lado En el nombre de la Santa Iglesia católica María te da por el consagro Ave María purísima Si te cae con su hijo Derrama su manto sagrado Sobre cada una de las personas que están en este lugar Sobre su familia Sobre sus vecinos Sobre sus hijos Limpia Señor María Santísima En el nombre de la Santa Iglesia Que en este momento Este lugar tiene modificado Con la sangre de Cristo Limpia Señor Mi sociedad Mi pecado que tantas veces se repite por mis generaciones Por muchas veces No haber comprendido a mis hijos A mis hijas Por haberme revelado Por haberme revelado contra mi madre Contra mi padre Todos los bienes Todos los bienes En el nombre de la Iglesia Todos los bienes Porque no corresponden Maldiciones Adulterios Todos los bienes los bienes de Jesús Siga la paz Siga de la paz Siga de la paz Siga de la paz Gloria al Padre, que al Hijo y al Espíritu Santo Amén Y que hoy siempre, por los siglos de los siglos ¿Se sintió, no? ¡Ah! Estamos empezando ya, estamos recién calentando el cuerpo Si no es la cosa Seguir a Cristo es esto Seguir a Cristo es dejar todo para Dios Confiar en Él Hoy día vamos a descubrir cosas maravillosas de Dios Jesús sabe mis heridas y me redime ¿De qué se trata de actuar? ¿De un? ¿Fariseo y un? Publicado ¿No? Quizás ustedes han visto ya Historia o han visto una película sobre este episodio ¿No? ¿Qué me dicen ustedes del fariseo? ¿Era bueno o era malo? Malo, malo ¿Qué me quería pillar? ¿Cómo era el fariseo? ¿Bueno o malo? ¿Era bueno o era malo? Bueno Yo no voy a decir que el fariseo era más bueno que un pan de Dios Oye, malo, te pasaste ¿Estáis seguros que está en la iglesia católica y te dijiste que el fariseo era bueno? Fíjense bien Tenía siete cosas buenas el fariseo Malvirense, quiero hablar Siete cosas buenas que tenía el fariseo en la lectura Revisen la lectura y me echan la pulpa Porque esto es para los de Dios Bueno, en eso soy súper raro Cuando ahí dejo la crema y me arrejo Y el señor me arrejo Hay muchos testigos El fariseo, ¿a dónde iba siempre? A la... La sinagoga La sinagoga ¿No? Que nosotros nos llamamos la iglesia ¿No es cierto? Y era una persona que iba al aire Iglesia Mírate bien Era bueno o no era bueno Era bueno Vamos a ver la otra parte Siete puntos de aparición que eran cosas buenas de él ¿Eh? ¿Alababa al Señor o alababa al Señor? Sí Él decía Vea la lectura Te doy gracias ¿Alababa al Señor o no? Sí Daba gracias Daba gracias Yo no soy como este No soy ladrón Víjalo Era bueno Conrado Él decía públicamente Le decía No soy ladrón No era ladrón No soy malvado Y la lectura lo dice Por si acaso Revisen No soy adultero ¡Guau! O sea Estamos dando un palicio ¡Qué bien! ¡Ayuno! Ya yo ya Y nos daba el uno por ciento Daba el diezmo Que era bueno Super bueno Imagínense Madre al vino Que nos maliceaba así Que nos iba en el vierno A la iglesia Que esperaba todos los días a la iglesia Miren Sin duda ¿Por qué tan perfecto? ¿Y por qué el Señor escucha? A un vulgar Que dice Manteniéndose Manteniéndose A su distancia Ni siquiera Se atrevía Así Manteniéndose A su distancia ¿Cuántas veces Religiosos Sacerdotes O los ministros Que son? Ah Ministro significa servidor No sé qué hacer Cuando le dicen Ah tú eres un ministro A la iglesia Sí El servidor El servidor Pero cuántas veces Somos así también ¿Cuántas veces Voy a la misa A la iglesia Y todo Ok Soy esto Perfecto Soy esto Y yo soy igual que esta Esta mujer Mira a este hombre Este que se cree ¿Qué se cree? Yo soy mejor Ay te quiero usar La azotana Ya está Sanificado Es para todos El Señor Me invita A que Trabajemos En qué Señor Quiere Alabarnos hoy Qué Señor Quiere sanar Nuestra herida A veces Hacemos herida Por orgullo Este hombre Fariseo No encontró Milagro del Señor No se sanó Porque no Pudo ver Quién era Dios En la humildad No pudo sanar Su serida No se pudo Comprimir Y no pudo Delir Porque no Se arrodilló Ante el Señor En la cual Cualquiera Que te puede empujar Si está de pie Te caes Pero si está De rodillas Ante la cruz Del Señor Señor Ten misericordia De mí Porque soy Un pecador ¿Quién Me santifica A mí? Mi hermano Mi hermana Que está al lado Y los santos Y santos Del Señor María Santísima También Hermano de María También está con nosotros Amén Amén María Purísima Sin pecado Concedido Ahora yo le voy a invitar Al que hablamos De la oración De que yo confieso Pero fíjese bien Cuando decimos bien Yo confieso Ante Dios Todo lo de Dios Y ante quién De Dios Oh ¿Cuántas veces hemos sentido En tu hermano? A tarde A tarde Así es ¿Qué? De pecado Sentimos ¿He pecado mucho? ¿De quién? De pecado De pecado A la banda O para la iglesia La iglesia La todos Adivinando Todos los días Está contigo Porque Cristo En la iglesia Hay mucho Empezamiento Para la organización Y viene La parte De pública Por María Por milagro Por milagro Por milagro Por milagro Por eso Por eso Santa María Siempre Que milagro Más grande Que la iglesia Católica Tenemos a María Como madre ¿No? Sí Madre Santísima ¿Y esto qué más? A los santos A los santos Ese es un privilegio Milagro De los santos Tenemos a los santos Tenemos a la iglesia Y tenemos a tu hermano ¿Y qué más? A ver Sí ¿Y qué más? Y ustedes hermanos Que intercedan Por mí Que intercedan por mí Intercedan por mis heridas Para Dios sanarme Intercedan por mis pecados Por favor hermanito Ora por mí Hermanita Ora para mí ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ante Dios Todos los hombres ¿Qué más? Ante Dios Nuestro Señor Amén Así que Sí Amén Wow Acá van a hacer Una oración De publicano ¿Se dan cuenta? Wow Siete Cosas buenas Que tenía el parecido Y yo no las escuché Y te voy a mostrar La herramienta Como Dios Te va a escuchar Cada vez que somos Humildes Sencillos de corazón Cada vez que sentimos Al Señor En nuestra vida Primero que nada Con los cuatro puntos Que yo le di El primer punto era Primero que era Dar Gracias En la oración Vamos A dar de gracias A este Dios No una gracia Como le dice El paliceo Porque de la desagracia Fue una alabanza Que era para él Como diciendo Que Dios Necesita de mí Y no es así Nosotros necesitamos El Dios Y ahí está la mirada Necesitamos de ti Jesús Para ser sanados Es Jesús Que cura No el religioso Ni la sacerdote Ni la religiosa Ni el Papa Es Jesús Pero somos todos Servidores de Cristo Por eso somos de Cristo Y cada uno de ustedes Son sus hijos Y somos hijos E hijas de Dios Y como hijos E hijas de Dios Estamos llamados A orar también A orar Con corazón Vamos a darle gracias Al Señor Porque es bueno Vamos a darle gracias Al Señor Porque es bueno Porque grande Es su Misericordia Ahora te invito también Que toques tu corazón Así Y vamos a darle gracias Al Señor Todas las gracias Que tú te has visto A lo mejor un milagro Que te hizo A lo mejor tú estabas enfermita Y el Señor te sanó Vamos a darle las gracias Señor Porque Tú eres maravilloso Gracias Señor Porque tú estás aquí conmigo Gracias Señor Porque tú Me redimes Gracias Señor Porque curas mis heridas Vamos Anúnciale Dale las gracias Pide a nos Dáymosle gracias Señor Cierra tus ojitos Y piensa Todas las gracias Que el Señor Te estaba dando Vamos Dale con autoridad Dile Jesús Te doy gracias Por este momento Por este encuentro Por este respeto Que me ha dejado Gracias Señor Tenemos aquí en este lugar Gracias Señor Que están derramando Y me están derramando Vente Señor Gracias Señor Porque es bueno Gracias Señor Porque es bueno Gracias Señor Vamos a dar tu gracia Señor Vamos a dar tu gracia Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Te doy gracias Por mi familia Te doy gracias Por mi esposo Por su esposa Te doy gracias Por mis hijos Por mis hijas Te doy gracias Señor Porque me ha currado La enfermedad Gracias Señor Porque me tienes aquí Gracias Señor Porque realmente Me pasó Llegar por este frío Pero aquí estoy Alabándote Porque te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Porque mi problema Es que hemos funcionado Porque a pesar de la disfrutada Creo en ti Señor Gracias Señor Te doy gracias Porque de fuego Te doy gracias Porque es grande tu amor Te doy gracias Nos por su envuelvo Te doy gracias Te doy gracias Nos por tu amor Te doy gracias Te doy gracias Nos por tu amor Te doy gracias Gracias, Señor, que has hecho un propio que tuve. Gracias, Señor, que te viva en tu corazón y me ha librado de gracia los ojos de tu corazón y me ha librado de gracia los ojos de tu corazón. Gracias, Señor, que te viva en tu corazón. Gracias, Señor, que te viva en tu corazón. Gracias, Señor, que te viva en tu corazón y me ha librado de gracia los ojos de tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que te viva en tu corazón. Gracias, Señor, que te viva en tu corazón y me ha librado de gracia los ojos de tu corazón. Gracias, Señor, que te viva en tu corazón. Gracias, Señor, que te viva en tu corazón, que te viva en tu corazón. que ven los milagros, con esta gracia del Señor, cuando yo te dije, ora y dan las gracias al Señor, tú empezaste a darle gracias, empezaste a alabarlo y lo dijiste con tu oración, esa es una oración, la oración más poderosa de la que viene del corazón y esta oración del Padre Nuestro es una oración que nos santifica que nos entrega a Dios bueno, ya hemos dado el primer paso que es la gracia del Señor me queda cuatro, tres estamos admitidos el segundo paso de la oración es pedir perdón estamos el Señor nos está dando fuerte glida, con alta misericordia con toda la misericordia son con toda la misericordia como decía el Señor Señor mío Señor mío de misericordia cierra tus ojos una vez más Señor mío cura esta alma sana mi herida y me dime ten compasión de mí porque soy un pecador siente las manos en tu corazón ofrece ese pecado al Señor que realmente te está perdonando y cree que te perdonó en nombre de Jesús tus pecados son perdonados Señor te perdonó Él Él está aquí Él está aquí Señor 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 ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Dios está dando un poderoso que tenga misericordia perdona del tenimiento, ofrécele ese pecado, ofrécele esa angustia, ofrécele ese problema que has tenido, Jesús se me está sanando, Jesús la prueba ha sido dura, como dice si nacida a todos, uno, si deseas salir al Señor, prepárate para la prueba, sana mi alma Señor, sana mi pecado Señor, sana mi pecado Señor, sana mi pecado que no lo puedo arrancar de mi vida, sana mi Señor, y te lo ofrezco a todos los pies de tus abrados corazones, los pies de la cruz, uno, 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 Señor, como asustado sobre este pecado, tu corona de espina vos pensás mal, alábame Señor con tu alma, con tu alma Señor, con tu Espíritu Santo, sana mi alma, mi alma, alabame Señor, quiero amarte, déjame ser libre Señor, porque tú cuando me perdonas, soy libre, con tu sangre preciosa, ven, 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 siente, siente, siente como Jesús está volviendo, es Jesús que está aquí, en tu presencia, con su mano amorosa cuando escuchaste que Dios era muy bien perdonado con su amor tu mano me atalizará tu amor me atalizará tu amor me atalizará estás perdonado, estás perdonado ya lo pasado fue eres un hombre y una mujer nueva de aquí no sabes igual de aquí no sabes igual eres hijo y hija de Dios eres hijo y hija de Dios Dios tiene prodigios grandes para ti renuévate eres el amor de Dios renuévate con esa locura del alma sigue acariciándome Señor sigue acariciándome no quieres esperarme más de ti fue fuerte mi culpa de mi vida el alma es hijo nadie me contentó es que son salaves que tú me estás confundiendo ahora gracias por este milagro que me está perdonado gracias Señor perdonados sin duda ya hemos tomado una segunda parte de la oración ¿cómo nos hemos sentido con esta? ¿cómo nos sentimos con este Señor? nos sentimos perdonados y perdonadas por el Señor a ver digan amén amén levanta tus manos Señor repita conmigo Señor gracias por tu amor gracias por perdonarme gracias porque soy tu hijo y tu hija gracias porque no solo me perdonas a mí perdonas a todos mis hermanos perdonas a mis hijos perdonas a mi familia perdonas a mis generaciones gracias Señor y de misericordia de mí fuerte un aplauso para el Señor amén bueno hemos tenido dos partes de la oración que ustedes ya están aprendiendo estoy teniendo la herramienta la vez que pensamos de morio que está siempre como astuto intentando buscar a quien devorar y a veces la herramienta del Señor son sencillas ¿se dieron cuenta? para orar al Señor podemos hacer cualquier parte alabarlo dandole gracias pidiendo perdón y ahora la tercera parte que le había dicho que era falta es pedir el Señor sabe lo que tú sientes en tu corazón lo que tú necesitas pero también quiere escucharlo en tus labios Señor te pido por mi familia Señor te pido por mis hijos en la iglesia católica pedimos hagamos las preces ¿no? pidamos por la iglesia pidamos por los sacerdotes religiosos religiosos obispos para todos de la iglesia también ya que somos todos hermanos como ya le acabo de enseñar que estamos comuniados con Cristo para que hayan santos sacerdotes santos religiosos santos obispos santos hermanos estamos todos llamados a ser santos pero para sernos santos el único santo todopoderoso su único santo ¿quién fue? Jesús Jesús que nos mostró como modelo y cuando dijo en Juan 14 versículo 1 para adelante nos dice el que malito mife mife habitual padre tenemos un padre o sea tenemos un privilegio que no lo abandona tenemos un padre en el cual no se escucha un padre que lo defiende un padre que tú le pides y te lo va a conceder y si no lo ha concedido es porque está procesado contigo está trabajando contigo este padre que a lo mejor tú con tanta desesperación le decías señor te pido esto y no me llega nunca pero esta mujer que no va ni a la iglesia es el que está viniendo dibujando a veces le pedimos padre te pido por favor que sales a mi hijo sales a mi hija y a veces si no lo sanó y no quise escuchar la voluntad de Dios mi facilidad y cambiarme de iglesia y reniego a Dios muchos hemos hecho eso hay muchos católicos que están en la iglesia porque a lo mejor no fueron terminados de Dios en la cual he estado trabajando contigo porque cuando Dios está en silencio es porque te está escuchando y te está trabajando la oración Dios no te abandona nunca te va a soltar de la mano a veces somos como ese hijo pródigo ¿no? queremos ser todo a nuestro gusto hasta que quedamos vacíos y cuando quedamos vacíos nos vamos a la casa de nuestro padre y a él no le interesa tu pasado no le interesa cuánto error le conviviste en tu vida a él no le interesa ahora tu pecado te interesa tú que eres la criatura más hermosa que ha creado imágenes y Dios no se arrepiente de haberte creado porque eres una persona maravillosa para Dios porque creíste a su imagen y se me cansa él es tu padre píle papito te pido por mi esposo por mi esposa que en otro matrimonio sea feliz que pueda continuar con mi matrimonio te pido por mi hijo mi hija que salga de la drogadicción que salga de ese lugar que no corresponde Señor Señor te pido por mi familia que está viviendo momentos difíciles Señor te pido Padre mío porque eres Padre nuestro te pido por mis seres queridos los que están lejos de casa por los que no han llegado a casa si eres Padre mío te pido te pido que eres mi padre eres mi padre y estás en los cielos conmigo aquí en la tierra y me escuchas eres mi padre Padre voy como hijo e hija hacia ti vuelve al abrazo de tu papá vuelve al abrazo de este Padre Dios que está contigo vuelve vuelve como este hijo y hija la cual te va a revestir te va a revestir con un traje de cara te va a revestir con un anillo de alianza que no se rompe Padre 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 en nombre de Jesús en nombre de Jesús tu abracias a tus ojos nos impiden al Padre papito por mi matrimonio por mi esposa por mi esposo papito pides a la persona que quieres pedirle Padre Padre papi papito soy tu hijo y clamo a ti no me dejes de por ti soy tu hijo y clamo a ti pide pide Padre levanta tus manos y pide la campaña que escuche de lo alto todas tus necesidades Padre que es la luz que ha iluminado tu timida y te espera con los brazos abiertos eres su hijo y su hija no tengas miedo atrévete se valiente regresa a los brazos de tu Padre regresa a los brazos del amor regresa a los brazos Señor regresa hija hijo te estoy esperando te estoy esperando te estoy esperando te estoy esperando tócame si me amas hará y ahora le digo así que alabar al Señor pide una señora más que a veces le dará Padre, Padre Papito 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 regreso a tus brazos vuelvo hacia ti Vuelvo a tus brazos Jesús, Dios mío Dios me renuevas te pido, te pido, te pido te pido que me cure el Señor te pido que me saques te pido que me saques te pido Señor que me saques y cure mis heridas porque Jesús tú me revives te pido no me dejes Padre eres un Padre juro a ti, Padre soy tu hija cabrón de Dios caricia, mi Padre caricia Quiero salir bendecido, bendecido, porque estoy en mi vida, Señor. Te pido mi bendición, Señor. Mi gran bendición, Señor. Para mis hijos, para mi familia, para mi trabajo, para mis estudios. Sigue, Padre. Padre. Sigue, Padre. Sigue, Padre. Ay, amor, carlos, carlos, carlos Santo Señor, Señor Ay, Señor, escucha Escucha a tus hijos Escucha, escucha Estamos orando para ti Señor Te estoy pidiendo Señor Por mi trabajo Te estoy pidiendo para que vaya bien En tu amarte Te estoy pidiendo que que bendiga a este hogar bendiga a mi hogar, bendiga a mi casa porque a veces estoy oyendo Señor de ti te pido Señor y encubro a ti porque eres mi padre eres mi padre 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 que se escuche tu petición que se escuche tu juego vamos con fuerza vamos alaba Señor alaba Señor pide con esa fuerza y alaba el padre salame de esta culeta salame de mi hija Padre te pido que me escuche ahora en este momento me estás santificando Señor Padre sápame de este problema Señor me estás jurando que me añores mi amas a la iglesia de la iglesia Padre te estoy pidiendo reclamo a mi silla al serencio sigue diciendo Señor amas a la iglesia Padre 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 eres padre de la señora iglesia en la vida eres padre de todas las gracias eres el padre del perdón eres el padre que me cura eres el Padre que no me deja solo y sola eres el Padre que cuida a mi hogar eres el Padre que cuida a mis hijos y a mis hijas eres el Padre que cuida de mi familia eres el Padre que me acalicia eres el Padre que me acompaña a mis dificultades eres el Padre que no me ha abandonado a pesar de mis caídas y estoy aquí porque creo en ti eres el Padre que me bendice eres el Padre de bendición eres el Padre de bendición de mi hija Padre de mi hija de bendición de mi hija sin duda eres el Padre que tu santo que con vosotros está trabajando en nuestra vida si tú eres el Padrecito nos está enseñando a orar somos hijos y hijas nos ha enseñado a las gracias nos ha enseñado que somos perdonados hemos pedido muchas gracias Señor y para finalizar mira que cortitos hacen las cosas para lo que el Señor para finalizar tenemos el cuarto punto le ha gustado no a ver quien se sentía tocado por el Señor que levanta la mano y diga amén amén se sentía tocado por el Señor amén te has sentido una renovación te has sentido un hombre nuevo y una mujer nueva levanta tu madre y confirma amén amén que se sientas amén amén Señor porque estás conmigo amén Señor que te siento aquí estás presente aquí estás en este lugar bendito porque aquí hay personas benditas porque donde todos son más son de una que dos yo estoy en medio de ustedes ¿estás preparado para todo mundo? ay yo me he de publicado que hacía cosas de oraciones muy hermosas Dios mío ¿cómo puedes estar en la hora con la fe? ahora viene el cuarto punto y ya ahí si era bendicioso ya se viene que marca su anita también pero es importante que vivamos en el proceso porque si yo se lo cuento no es lo mismo que vivimos está en mi vida y a eso que me da este retiro a liberarse a sanarse a curarse y ese es el objetivo del retiro el letrero hermoso que hubo afuera el letrero ¿se dio cuenta? sí retiro liberación y sanse me estoy liberando señor me estoy sanando el letrero cuarto punto cuarto punto el padre cuando miraba a este publicano haciéndole los pequeños milagros no pensó no pensó como el fariseo no pensó como el fariseo no pensó como el fariseo mira mira este si no vio la humildad vio la sencillez que a pesar de todas las dificultades que me han dicho a mí o que me han hecho a mí que me han hecho a mí que me han hecho a mí que me han hecho Este heal. Siente, 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 siente. Venga, 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 servira. Un par de huellas seguían, el camino eran sus vidas Y una boda constante será el Mesías La aventura de la fe les llevó hasta él Con encuentros sorprendente preguntó ¿Qué buscáis? Maestra, ¿dónde vives? Venid y lo veréis ¿Dónde vives? Venid y lo veréis Si buscáis Lo encontraréis Lo encontraréis Lo encontraréis Si buscáis Lo encontraréis El sendero de la gloria, la morada del cristiano Es que todos caminemos como hermanos Mientras estemos alerta Su aliento proporcionará La puerta necesaria para amar ¿Qué buscáis? Maestra, ¿dónde vives? Venid y lo veréis ¿Dónde vives? Venid y lo veréis Si buscáis Lo encontraréis Lo encontraréis Lo encontraréis Lo encontraré Jóvenes de todo el mundo, misioneros de la palabra Grita que Dios nos ama, sed testigos No es el proyecto de unos pocos, pues toda la iglesia está con nosotros Quien quiera que me siga hasta el final Quiero buscar Maestro, donde vives, venid y lo veréis Donde vives, venid y lo veréis Si buscáis Lo encontraréis 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 Lo encontraréis